Las actividades que hemos realizado durante nuestra vida, ya sea la ocupación laboral como las actividades de ocio, están muy relacionadas con la demencia y el deterioro cognitivo del futuro. Las personas diagnosticadas con deterioro cognitivo que han dedicado su vida a actividades intelectuales tienen el doble de posibilidad de revertir ese deterioro cognitivo. Por lo tanto, la ocupación es un indicador de deterioro cognitivo futuro, al igual que los años que hemos dedicado durante nuestra juventud al estudio. Forman parte de nuestra reserva cognitiva. La jubilación también es un punto de inflexión en las personas. En el momento de la jubilación, las personas pasamos a tener una mejor salud física porque dormimos mejor, tenemos más tiempo para cocinar y, por lo tanto, nos alimentamos mejor, se reduce el estrés, pero también se reducen las actividades sociales, el compromiso social y el llevar una agenda y el tener una vida más reglada. Por lo tanto, lo que es bueno para la salud física es diferente con las actividades que son adecuadas para tener una buena salud mental. Se ha relacionado la jubilación con un declive en el deterioro cognitivo de una persona. Y hay estudios que demuestran que cada año de más que se prolonga la actividad laboral hay un 3% de protección de deterioro cognitivo. Una alternativa es la jubilación activa. La jubilación puede ser un momento de oportunidad para aprender otro idioma, para aprender a tocar un instrumento, para realizar unos nuevos estudios, para leer libros. La jubilación activa, a nivel mental, nos va a proteger del deterioro cognitivo. Por lo tanto, nunca es demasiado pronto.